Bueno, buenas, señora ministra. Gracias por venir. También saludar al resto del equipo. Yo, nosotras, traemos malas noticias, buenas noticias y posibles soluciones. Siempre con el tono más constructivo posible, dada la circunstancia. Voy a empezar por las malas, aunque creo que las conocen bien. Creo que el Gobierno está en guerra contra el país. Está en guerra contra los pensionistas, en guerra contra las mujeres y en guerra contra la gente trabajadora. En guerra contra los pensionistas, que ven cómo cargan sobre sus espaldas y también sobre sus cuentas corrientes un peso y una responsabilidad que no son suyas, la de mantener a las familias a flote. Se preguntan, con razón, dónde está ese estado del bienestar y esa recuperación económica de la que tanto se habla. Saben perfectamente que un país en el que los hijos y los nietos dependen de los abuelos y de las abuelas para llegar a fin de mes es un país que tiene problemas graves. Se sienten atacados y humillados también cuando reciben una carta que les anuncia que su pensión va a subir un miserable 0,25%, mientras los precios, el costo a la vida, sube más de un 1%. Saben que pierden poder adquisitivo. Y también son perfectamente conscientes que las cotizaciones del presente, que con las cotizaciones del presente el sistema es insostenible. Y esa incertidumbre es de las peores cosas que puede sentir una persona después de toda la vida trabajando y cotizando. Por eso sienten que el gobierno les declaró la guerra. La guerra contra las mujeres es quizás la más evidente de todas. Sufren múltiples violencias de todo tipo, mientras ven cómo se firma un pacto de Estado sin contar con el dinero y los recursos suficientes para que sirva de algo. Pero eso es solo la terrorífica punta del iceberg. Cobran pensiones más bajas. Están infrarrepresentadas en todos los espacios de poder del país. Políticos, empresariales, académicos, judiciales, culturales, deportivos. Siendo más de la mitad de la población, sufren mayoritariamente la ínfima cuantía de las pensiones no contributivas, además. Tienen más temporalidad y más parcialidad no deseada que los hombres. Y, por supuesto, menores salarios. ¿Cómo no van a sentir que el gobierno les declaró la guerra cuando el señor M. Rajoy afirma, sin ponerse colorado, que la brecha salarial no es asunto suyo? ¿Cómo se puede decir eso mientras las trabajadoras de nuestro país tienen que trabajar 12 meses para igualar lo que cobra un hombre en 10 meses? Son casi dos meses al año trabajando gratis solo por el hecho de ser mujer. ¿Cómo puede decir eso el señor M. Rajoy después de que el Congreso votara a favor de las 13 medidas que propusimos para garantizar la igualdad retributiva, basada, obviamente, en la recomendación de la propia Comisión Europea? Y que su propio grupo, y posiblemente el mismo, votó a favor. Es que ni siquiera sabe lo que vota. Es que no sabe que muchos países de nuestro entorno, Reino Unido, Alemania, Irlandia, ya han legislado al respecto. Normal que sientan que el gobierno les declaró la guerra. El tercero de los frentes de esta guerra es contra la gente trabajadora. Contra los que tienen un empleo o esperan conseguirlo desesperadamente. Ya tener un trabajo no es sinónimo de tranquilidad y seguridad. Ya no sirve para poder pagar el alquiler, las facturas, o en muchos casos, desgraciados casos, ni para llenar la nevera. Salarios bajísimos. Temporalidad disparada. Parcialidad no deseada en todos los sectores. Disponibilidad horaria total. Horas extras que no se pagan. Despido baratísimo. Sobre cualificación. Y, por supuesto, la cara de tonto que se te queda todos los meses al ver la nómina y saber que pagas más impuestos tú que una empresa cualquiera del IBEX 35. Encontrar un trabajo ya no asegura que vayas a tener una vida mínimamente decente. Y esto es lo peor que le puede pasar a un país. Pon en riesgo el presente y el futuro. Y si con la realidad no les basta, echenle un vistazo, como ya han citado el resto de los grupos que me precedieron, al último informe internacional de Intermoral Fund. Y salen de dudas sobre los motivos por los que afirmamos que el Gobierno está en guerra contra la gente humilde y trabajadora de este país. Aquí voy con las buenas noticias, que lo prometido es deuda. Como en todo conflicto, frente a una agresión siempre surge, tarde o temprano, una respuesta. Y parece que en 2008 las partes agredidas en esta guerra decidieron dar un paso al frente. Los pensionistas salieron a la calle en las últimas semanas. Prácticamente en todos los grandes ayuntamientos del país. Y eran mucha, mucha gente. Ojito. Hacía tiempo que no veíamos algo así. Están muy enfadados, lo cual es lógico. Y anuncian que esto es solo el principio. Que habrá más y que van a seguir en lucha por unas pensiones públicas decentes. La gente de trabajadora y precaria también está organizándose por abajo. Poquito a poco. Y preparan movilizaciones en este ya sexto aniversario, aunque parezca mentira, ya van seis años, de la fatídica reforma laboral que tanto daño y tanto sufrimiento ha causado. Son decenas, cientos de colectivos en conflicto. No me daría tiempo a citarlos a todos. A lo largo de todo el país que no piensan resignarse a la precariedad como forma de vida. Y por supuesto, la nombro en último lugar, pero quizás no, seguro es lo más importante, la huelga general feminista convocada para el próximo 8 de marzo. Que con bastante seguridad paralizará al país. Porque no es solo una huelga de empleo clásica, es también de cuidado, de consumo, de todas las esferas de la vida, para demostrar que nada funciona si las mujeres paran. La lucha de las mujeres no deja de crecer y de crecer y de sumar apoyos cada día. Además, el carácter internacional multiplica su fuerza. Bien haría el gobierno, y lo digo con la mejor de las intenciones, no es una amenaza, bien haría el gobierno en tomarse en serio este empuje social cada vez mayor y cambiar el rumbo. Aunque, sinceramente, no esperamos mucho. Le dije que traía malas noticias, buenas noticias y soluciones. Y no mentir. Aquí voy con las soluciones. Las soluciones, pues le lanzo un reto con la mejor de las intenciones posibles. Ya me conoce. Atrévanse a debatir. Levanten los vetos. Levanten los vetos. Ustedes saben que nosotras no somos de hacer políticas de desayuno informativo, sin sustento legislativo detrás. Nosotros no somos de eso. Tenemos cientos de propuestas registradas, en negro sobre blanco, concretas, serias y rigurosas, trabajadas junto con expertas y expertos de todos los ámbitos de lo laboral. Dejen trabajar el Parlamento, vetando leyes y ampliando hasta el absurdo. Los plazos de enmienda están atando de pies y manos a la democracia. Debatamos, debatamos. Hablemos sobre los falsos convenios de empresas y el daño que están haciendo. Hablemos sobre las horas de más que no se pagan y que no cotizan. Hablemos de los ingresos al sistema de seguridad social para garantizar su sostenibilidad. Hablemos de igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Hablemos de aumentar y declarar intransferibles e iguales los permisos de maternidad y paternidad. Hablemos sobre la contratación y despido. Hablemos sobre empleo juvenil y la situación de los mayores de 45 años. Hablemos de salario y también de renta, que va a ser importantísimo para el futuro y no lo decimos nosotros solos. Debatamos, las propuestas están ahí. Pero con el Parlamento bloqueado es imposible mejorar ni un poquito ni un poquito la vida de la gente. Y yo creo que nos votaron para eso, por lo menos a nosotros seguro. Créame, lo digo de corazón. Si yo fuera el Gobierno, estaría muy, muy, muy preocupado por la ola de movilizaciones que vienen. Pero por un motivo fundamental. La gente no se está organizando y batallando porque la apetezca o porque esté de moda. Lo está haciendo por necesidad. Y eso es lo peor que le puede pasar a un Gobierno. El que avisa no es traidor. Muchas gracias.